Por ejemplo, a Felipe Rivera, mientras estábamos en la pausa, esto no ha parado, se me va a perder el tuit en este momento, pero había una persona que nos decía, Catalina, aquí está, tengo una bebé que al nacer tuvo una enfermedad llamada quilotórax slash deformación linfático. Acto seguido pregunta, ¿con qué calefaccionar la casa? No sé si tiene una relación una cosa con la otra. Eso no tiene mucha relación con la contaminación y con el frío, nada, es una ruptura, una rotura de un conducto que lleva el líquido linfa, que produce líquido alrededor de los pulmones, derrame pleural. La mejor calefacción es aquella que no contamina ni dentro de la casa ni fuera de la casa. Eso es lo que hay que tener como primera opción. ¿Cuál es esa? Eléctrica. Segundo, gas. Primero el catalítico, después el no catalítico. Al último, el sistema con parafina, que son las estufas más modernas, ¿no es cierto?, que tiene este sistema de ventilación que tira el aire caliente. Y muy al último, las antiguas estufas parafina. Muy al último. Proscrito absolutamente el carbón. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo no nombré la leña. La leña tampoco. ¿Por qué? Yo tengo una deformación profesional que me impide aceptar la leña. ¿Cuál es? Que si bien es cierto, todos estos sistemas actuales de triple cámara, doble cámara, hacen que sea muy seguro dentro de la casa, la contaminación siempre es mucho más hacia afuera. Y la culpable de la contaminación de los barrios populares en Santiago, obedece la gran mayoría de ellas a la contaminación por leña de los sectores más pudientes de la capital. O sea, alguien que está calefaccionando con leña, con doble, triple, con triple cámara, en el sector oriente está contaminando. Por mucho que se hable de varias cámaras, de filtro, etc., siempre existe un grado de combustión incompleta que produce partículas, produce gases. Y eso, si bien es cierto, dentro de la casa no va a producir gran problema, sí lo va a producir en el prójimo.